Bueno, nos había dicho ya la alcaldesa Sonia de que era en el mes de octubre, ahorita ya confirmando, nos acaba de notificar para confirmárselo a la unión de locatarios y bueno, pues esto viene a dar un apoyo general de que la alcaldesa Sonia nos apoye porque ya los compañeros pues necesitan abrir y que se acabe lo de la tierra, lo del trabajo, lo de la obra que están haciendo y bueno, para que cada compañero locatario se ponga a trabajar y esto venga a ayudar al sector comercio del primer cuadro que es el mercado cerrado. Bueno, encierran por debido a que la tierra, la mercancía es fina y bueno, ellos para mandarlos lavar costaría muy caro mandar lavar la ropa y eso es un 30% y otros están cerrados por cuestión de que está la obra, todo lo que son los pasillos, corredores afuera, entonces están cerrados, pero en su momento determinado pues van a abrir y eso es lo que nos viene a apoyar como unión de locatarios. Sí, porque ahorita el turismo, la gente es capacitada, no puede entrar a lo que es el mercado Zaragoza, debido a que pues para entrar está la tierra, están los pozos y pues la gente es capacitada con su silla de ruedas, pues no puede entrar a un bastón porque hay que brincar ciertos espacios. Hablemos de un 90% de pérdida, las deudas que se deben, los créditos que se sacaron y que pues por años vamos a estar endeudados porque va a ser imposible pagarlo en el tiempo que te prestó los bancos, a 5 años, entonces esta deuda va a estar a largo plazo. ¿Cuánto es lo que te harías en este momento? Hacemos 98 y bueno, esperemos que esté abierto todos los locales para estas fechas. Muchas gracias.